Muy buenas guerrilleros y guerrilleras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de los Leap Magnet. Y me diréis, ¿qué es eso de un Leap Magnet? Bueno, pues si no sabéis lo que es un Leap, por aquí os dejo un vídeo relacionado. Un Leap es ese posible cliente que ya ha empezado a conocernos, que ya ha empezado a interactuar con nosotros, que tenemos o no parte de sus datos de contacto, pero que, bueno, que sí que contamos ya con cierto conocimiento por parte de ese cliente de las soluciones, de los productos, de los servicios que ofrecemos. Bueno, pues el Leap Magnet, como su nombre indica en inglés, es Leap, ese posible cliente ya un poco cualificado, Magnet, bueno, imán, ¿no? Lo que buscamos es un imán para esos Leads que lleguen hasta nuestro negocio. Así que, amigos, un Leap Magnet no es más que un contenido, una información, algo que tiene valor para nuestros posibles clientes y que van a hacer o van a facilitar que ese posible cliente realice una acción que yo necesito, que yo quiero o que, bueno, pues mi negocio, mi servicio, mi producto requieren para que consigamos transformar a ese posible cliente en un cliente final. ¿Y qué tipos de Leap Magnet podemos encontrar? Bueno, pues si no los habéis utilizado en vuestro negocio, los habréis visto. Bueno, pues de repente alguien te dice, oye, ¿quieres aprender las 10 financiaciones más interesantes que hay en el mercado? Pues descárgate esta guía gratuita. Bueno, ¿qué conseguimos con descárgate esta guía gratuita? Normalmente lo que te vamos a pedir es que nos dejes tu nombre, tu email, tu teléfono, tu dirección, te descargas ese contenido que es para ti, que es gratuito y, bueno, pues que ha hecho esa función de atraerte para dejarme los datos para que yo pueda, vamos a decirlo así, incluirte en mi granja de Leads, en mi generador o en mi calentador de Leads para conseguir que finalmente se transformen en clientes. Esas técnicas se llaman Lead Nurturing. Por aquí te dejo un vídeo donde lo explicamos. Y, bueno, pues esta es una buena manera de coger esos datos del cliente y a partir de ahí, sabiendo que es un cliente que está interesado, estábamos hablando de esas 10 formas para financiar la empresa, pues sabemos que es un cliente que está interesado en financiación, seguramente nuestro producto o servicio tenga que ver con la financiación, somos una consultora de financiación, somos un banco, bueno, pues lo que queremos es captar clientes que quieran saber sobre financiación o que quieran financiar sus negocios, les vamos a regalar un contenido que hemos creado específicamente para ellos y, bueno, pues a partir de ahí, con sus datos, vamos a trabajar ese viaje de Leads, ese journey que le vamos a hacer desde que era un posible cliente, llamamos su atención, ahora hemos conseguido sus datos, poco a poco vamos a conseguir que considere nuestro producto o servicio como solución a sus problemas y que en el momento que se dé cuenta que tiene el problema y que lo tiene que solucionar y esté dispuesto a realizar la compra, pues ahí estemos nosotros para cerrar todo ese proceso y convertirlos en clientes de nuestro producto o nuestro servicio. ¿Qué tipos de lead magnets hay? Como os decía, podemos tener desde una guía, podemos tener una aplicación que nos haga un cálculo, por ejemplo, una aplicación para calcular cuánto me sale la renta, bueno, pues eso puede ser un lead magnet que haga que mucha gente pues se apunte para poder ver cuánto le va a salir la renta y después, pues nosotros esos clientes potenciales los vayamos trabajando para que se conviertan en clientes, por ejemplo, de nuestra gestoría administrativa que hace declaraciones de la renta. Bueno, pues es una manera. También podemos estar ofreciendo plantillas, imaginemos que ofrecemos una plantilla pues para hacer un plan de marketing o para hacer un presupuesto para un posible cliente, bueno, pues esa plantilla que nos va a resolver un problema y que la vamos a utilizar en nuestro negocio, solo nos va a costar que demos nuestros datos y a partir de ahí pues que la empresa que ha recibido esos datos pueda con nosotros ir avanzando en ese viaje para que después pues nos podamos convertir o no en posibles clientes. Estamos hablando de las guías, estamos hablando de aplicaciones, de herramientas, estamos hablando de plantillas, los e-books son, bueno, pues un magnet muy interesante, estamos hablando de ciertas suscripciones o productos gratuitos dentro de un tipo de producto freemium en el que, bueno, pues hay una parte gratuita y luego hay una parte de pago. Bueno, hablamos de muchas cosas, un podcast, un curso, son cosas que podemos regalar a cambio de conseguir que un posible cliente se convierta en lead y entre dentro de esa granja, de esa fábrica de leads que tenemos y que, bueno, nos permitan poco a poco ir decantando el mayor número posible de posibles clientes a lead y de leads los podamos trabajar hasta que se conviertan en clientes finales. Y, bueno, pues ya sabéis que a mí me gusta y muchas veces poner en marcha negocios que tienen que ver con todas estas cosas y, bueno, nuestra editorial, en Editatum, que hablamos de muchos temas, no solo de empresa y negocio, pues nos dimos cuenta que hacía falta la profesionalización de esos lead magnets y creamos estos libros que se llaman magnets, habéis visto que originales, este es el mío del último libro. Como veis, son 10 acciones comerciales, perdón, originales y baratas para captar clientes. Tiene mucho que ver con lo que estamos hoy hablando aquí. Bueno, pues este lead es completamente gratuito, lo puedes descargar en mi página web, en el enlace que te dejaré en este vídeo y, bueno, lo que quiero conseguir con ello es que te unas a nuestra comunidad para que poco a poco yo pueda ir informándote de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, porque lo que quiero es conseguir que finalmente seas un emprendedor, un emprendedor de éxito y que consigas que cualquier negocio que emprendas, pues al final genere riqueza para ti, por supuesto, pero también para el resto de la sociedad. Esto es un magnet, es un libro pequeñito, aquí lo tenemos en formato papel, pero lo normal es que lo tengamos en formato ebook, que lo podamos descargar y que pueda llegar a, bueno, pues a cuanta más gente, mejor. Así que, amigos, ya sabéis lo que es un lead magnet, es una pieza de contenido, de valor, que vamos a poner a disposición de ese posible cliente a cambio de que empiece a conocernos y de que nos deje algún dato de contacto para poder continuar con ese trabajo de lead nurturing, de preparación de ese posible cliente hasta convertirlo en cliente y, bueno, pues al final es la herramienta que nos va a permitir que mucho posible cliente inicie el viaje, ese viaje que le hemos preparado para convertirlo finalmente en cliente de nuestro producto o servicio. Así que sin más te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a la campana, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres son más vídeos relacionados con todo esto, con herramientas, con técnicas, con sistemas para conseguir clientes, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.